...de ver, nos tenemos que... Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia. Quiero que cada uruguayo sepa que este Ministerio del Interior va a estar del lado de la ley, va a estar al lado de la gente y que tenemos que impulsar la plena vigencia de los principios de lealtad de la policía al pueblo uruguayo, a la institución. Por eso también saludamos a dirigentes gremiales de distintos sindicatos policiales que aquí se han hecho presentes porque este es un esfuerzo de todos para llevar adelante esta tarea en donde el Estado debe reasumir su rol protector de derechos con autoridad, con plena vigencia de la ley. La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Esto es fundamental. No estamos llevando adelante una expresión de arrogancia, sino que estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. Vamos a defender dentro de la Constitución y la ley a la gente que trabaja, que lucha y que quiere vivir en paz en nuestro país. Es la vigencia de la ley la que garantiza la paz social y permite el desarrollo pleno de la libertad. Este ministerio, el presidente de la República y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo. Para restablecer el principio de autoridad, para que gane la sociedad en su conjunto. Porque detrás de los fríos números y de los porcentajes que se publican, hay personas, historias, sueños y proyectos, a veces truncos. Por la delincuencia, compatriotas que en todo el país vivieron situaciones para nada deseables, a raíz de la emergencia, a nuestro juicio en materia de inseguridad. Los uruguayos. Los uruguayos nos merecemos vivir en paz, sin miedo, con tolerancia y con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Quiero que los uruguayos sepan que los espacios públicos, que los espacios que son de todos, van a volver a ser de todos. Las plazas volverán a ser de la familia. Ya no serán más del brazo gordo o de las patotas. Esto me parece central también precisarlo en el día de hoy. Quiero que los uruguayos sepan que la batalla madre es contra el narcotráfico también. Ahí está el corazón del mal, porque sus efectos son más erosionantes de la convivencia social. La droga genera el crimen, genera adictos, genera familias lastimadas, desintegración y es la que motiva la escalada y la virulencia del delito. Así como el necesario tratamiento de las adicciones. Hoy el peor déficit que el Uruguay registra es el déficit de valores, de respeto y de cultura. La pérdida de sentido de comunidad, la seguridad humana, como ha dicho en el día de ayer el Presidente de la República. Revertir eso supone un trabajo compartido, pero sin duda una pata de ese trabajo es la represión del narcotráfico al grande y al chico. Vamos a reforzar el trabajo de inteligencia y buscar la colaboración con todas las agencias internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a recuperar territorios que han sido abandonados por el Estado y vamos a llevar todo el peso de la ley contra las bocas de pasta base que están impactando fuertemente en el tejido social de los uruguayos. Y hoy los que sufren ese flagelo y sus familias son lastimados en reiteración real porque no tienen en donde atenderse en las dificultades y en los dramas cotidianos. Quiero que sepan también que esta policía y el Ministerio del Interior va a dar la cara siempre con los vecinos para enfrentar los problemas para enfrentar los problemas y darle respuestas y soluciones. No le vamos a sacar el cuerpo a las responsabilidades porque, por ejemplo, hoy, y tenemos que decirlo acá cuando arrancamos, que las cárceles, por aquí está también, me olvidé de nombrarlo, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Juan Miguel Petit, hoy las cárceles del Uruguay me dan vergüenza. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo, ya que es imposible pensar en mejorar afuera si adentro es un infierno. Pero para lograr rehabilitación, porque yo hablo de autoridad y rehabilitación, no podemos tener rehabilitación si no hay autoridad. Si en las cárceles mandan los presos y no las autoridades a cuya custodia se les confirió el mandato de establecer esa autoridad. Vamos a reprimir el delito, sí, y también vamos a trabajar en cárcel y rehabilitación, coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con iglesias, con organizaciones sociales, con familiares. La cárcel en el Uruguay tiene que rehabilitar, pero no como excepción. Y esto hay que revertirlo. Primero, como criterio humanitario. Segundo, como mandato constitucional. Y tercero, para cortar el circuito de reincidencia y, por tanto, cortar el circuito de retroalimentación de violencia. En definitiva, nuestras coordenadas, nuestro rumbo, nuestro plan de trabajo, que va a ser en todo el país, es incansable. Hemos instruido a los jefes de policía de que hay que dar la cara, hay que recorrer cada uno de los departamentos en donde muchas veces tenemos comisarías que son taperas y hay que mostrar resultados, porque eso es lo que demanda la sociedad y no perder el tiempo, porque cada vez que se pierde el tiempo, se pierde la calidad de convivencia entre los uruguayos. Finalizando, como dije al principio, para la policía, respeto y respaldo. Para los delincuentes, la ley. Para la sociedad, un Estado garantizando convivencia y derechos. Para nosotros, compromiso absoluto, dedicación total, con el objetivo de llevar adelante la defensa de la libertad, pero en el orden. Muchas gracias. La Raniaga, que acaba de asumir y de dar su discurso. Y también vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, Richard Reed, dirigente de la FUEB.